Fue una apuesta desaconsejable y de su equipo que el cartel de este carnaval lo crea Rufina Santana. Rufina Santana es pintora y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha participado en numerosos cursos y experiencias de tipo artístico y literario, así como en talleres con pintores de la talla de Lucio Muñoz y Rafael Canogar. Reside en San Bartolomé, lugar donde vive y desde donde desarrolla su labor como artista y de la que es fruto de su reconocida trayectoria profesional, que la ha llevado a participar en numerosas exposiciones y simposios, tanto a nivel nacional como internacional, en países como Francia, Suiza o Japón. Rufina Santana, siempre arraigada en su vida y en su trabajo a la isla, su naturaleza y, como no, sus costumbres y tradiciones pone esta vez su creatividad al servicio de una de las festividades que los isleños celebran de manera más entusiasta e incondicional, el carnaval. Tomando el tema de la ópera como punto de partida, en el camino se desvía de la pomposidad y serenidad que ésta requiere para llegar a la esencia, es decir, ópera, son actores y actrices que interpretan en el escenario personajes como del mismo modo los que participamos del carnaval, nos adueñamos de personalidades y caracteres que emulamos y hacemos nuestros. En este sentido, Rufina escoge a un reconocido y pionero drag queen de la isla para que actúe como protagonista de este cartel anunciador de la multitudinaria escenificación de la gran obra en la que todos seremos personajes, figurantes y participantes y arrecife su escenario. Bueno, será Rufina Santana quien les explicará mejor su obra, ya que a mí personalmente la verdad que me ha sorprendido y me ha fascinado muchísimo. El día 25 por la mañana se hará el sorteo de la murga y también se proclamará oficialmente a los tabletudos como filarmónica. Estoy aquí para un poco, debería a lo mejor haber hablado cuando ya se desvelara el gran secreto, pero primero que nada agradecer a la alcaldía de Arrecife y a festejos el haberme dado la oportunidad y haber tenido el gran privilegio de ser la mano que le da imagen al cartel de este año. El tema, el tema, ¿podemos decirlo ya? El tema es el tema de la ópera y entonces lo he trabajado pues desde el punto de vista universal, no es una ópera en concreto, es la ópera en general desde uno de sus personajes, desde la ambigüedad de uno de sus personajes, en el que he tomado como referencia a una, entre comillas, vieja gloria, pero que no es ni viejo y tiene mucha gloria, que es uno de nuestros personajes, Toño, del carnaval. Entonces lo que he tratado de hacer es una imagen elegante, fuera de demasiada ostentación, un poco reflejo de los tiempos que vivimos, un cartel actual y bueno, ahí estará a juicio de todos, para disfrutarlos, sobre todo para disfrutarlos y para un poco dar impulso e imagen a esta fiesta tan nuestra. Más que nada ese cartel lo que pretende es ser una referencia, de que cuando se vea en las paredes, en los escenarios, en la imprensa, para lo que está hecho, en los dípticos, pues que sea un poco el referente, es decir, un punto, un punto de color, un mensaje y una atención hacia esa fiesta que tanto nos caracteriza, el carnaval, para disfrutarla todos, claro. La fecha va a ser del día 25 de febrero hasta el 9 de marzo y bueno, yo creo que es una magnífica oportunidad una vez que veamos el cartel y ya sepamos cuál es el motivo de estos carnavales, que va a ser la ópera, sin duda va a ser un asunto muy sugerente para que muchos vayamos ya preparando alguna indumentaria para esta fiesta. Yo ya les adelanto que sí, que ya he pensado en algún personaje, a ver si entre mis compañeros me acompañan y participaremos también del carnaval. Sin duda la ópera nos va a dar mucho juego para que haya diferentes atuendos, además yo creo que es una gran sugerencia. Decirles también que, ahora descubriremos el tema, decirles también que pretendemos, y creo que el concejal está en esa línea, de tratar de que los carnavales participe la gente y participe el centro, como ya hicimos el año pasado, queremos que se vaya incorporando poco a poco, son pocos días, pero es muy importante para Recife que los carnavales salgan bien, porque esto forma parte de las políticas que hemos venido desarrollando, tanto el PIL, el PNL y el Partido Popular, encaminadas fundamentalmente a que haya actividad, si los carnavales salen bien, viene gente a Recife, disfruta del carnaval, genera actividad y genera lo que al final todos queremos, que es empleo, ¿no? Las fiestas sin duda generan empleo. Y estos carnavales seguro si salen bien también lo van a desarrollar. Son unas fiestas que nadie descone, que son muy participativas, que mucha gente va a estar en ellas, y yo les sugiero a todos ustedes que vayan ya pensando algo para el carnaval, para hacer un buen carnaval de Recife y seguir elevando nuestra autoestima. Yo, por último, tengo que felicitar a Rufina, el cartel, a mí me lo enseñaron y a mí me encantó, pero lo veremos todos ahora, es una maravilla y sin duda va a ser una magnífica carta de presentación para estos carnavales. Si les parece entonces, procedemos a... A la verdad. Gracias. 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 Gracias.